¿Alguna vez te has sentido abrumado o abrumada por la cantidad de fertilizantes y de abonos que existen en las estanterías de las tiendas? Entender el funcionamiento de cada tipo de fertilizante es importante para su correcta aplicación y para no tirar el dinero comprando. En este vídeo de hoy te voy a dejar una pequeña guía para que sepas qué nutrientes son esenciales para tus plantas, cuándo aplicarlos y también cómo aplicarlos. Pero antes de nada quiero contarte que me he aliado con Green City para realizar este vídeo y de paso presentarte su nueva gama de pulverizadores y un curso online en la mar de completo en el que he participado y que puedes conseguir simplemente al hacerte con uno de estos pulverizadores. ¿Cómo absorbe la planta los nutrientes? Las plantas absorben los nutrientes que están en el suelo diluidos junto con el agua. Por tanto, aplicar un buen riego siempre es imprescindible para que la planta pueda absorber esos nutrientes. Esto quiere decir que para tener las plantas bien nutridas tenemos que empezar por lo básico, siempre un buen sustrato rico en nutrientes y una rutina de riego adecuada. ¿Y cómo pierde el suelo estos nutrientes? Los nutrientes en el suelo se pueden perder de varias vías diferentes y es importante conocerlas para evitar que el suelo de nuestro huerto o de nuestras plantas se vea esquilmado. El más habitual es el lavado. Un exceso de agua puede arrastrar los nutrientes presentes en el suelo. Esto es muy típico de aquellas zonas donde las lluvias duran días y sobre todo en el cultivo en macetas. Otro modo habitual de agotamiento de nutrientes es las mismas plantas, ya que estas absorben los nutrientes durante toda su vida y cuando cosechamos o las arrancamos, pues nos las llevamos con nosotros. El viento y el sol también son factores que arrastran y degradan los nutrientes del suelo y es por eso que conviene proteger el sustrato y el suelo con acolchados. Uno de los errores más comunes cuando estás empezando es no abonar bien y se suele abonar demasiado o muy poquito o simplemente se abona con un fertilizante que no sea apropiado para ese momento. Y es que entender y conocer las necesidades de tu planta en cada momento es clave para elegir un abono que se adecue bien a sus necesidades en ese momento. Por eso creo que es importante que hablemos de los diferentes nutrientes que necesitan tus plantas y para qué los van a utilizar. Todos los nutrientes tienen importancia en las plantas, pero hay algunos que se requieren en mayor cantidad que otros. Estos que se requieren en más cantidad además suelen ser los tres nutrientes que incluyen todos los fertilizantes, por lo que entender su funcionamiento es crucial para entender si estamos aplicando la opción correcta. Son los siguientes y son los llamados macronutrientes. El nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno es el encargado del crecimiento vegetativo de la planta, de la creación de tallos y de las hojas. Forma parte de los aminoácidos con lo que se encuentra en las proteínas, la clorofila y muchas hormonas esenciales para el desarrollo de la planta. El fósforo juega un papel muy importante y vital en todos los procesos que requieren energía de la planta. Y también tiene un papel importantísimo en todos los procesos de multiplicación celular y en el transporte de nutrientes de un sitio a otro de la planta. Obviamente la planta necesita energía durante toda su vida, pero adivina en qué momento necesita un chute de energía especialmente. Pues efectivamente, cuando la planta está generando y desarrollando los frutos. El potasio desempeña un papel muy importante en la regulación hídrica de la planta. Favorece la absorción de agua a través de las raíces y regula la evapotranspiración a través de los estomas. Esto hace que las plantas aguanten mejor en épocas secas. Pero ojo porque también tiene un papel súper importante en el metabolismo celular, favoreciendo la generación de energía y la multiplicación celular. De nuevo nos encontramos con un nutriente indispensable para la generación de flores y frutos. Sabiendo la función de cada uno de estos macronutrientes, podremos aplicar el mejor abono en el momento ideal, ya que hemos visto que las plantas no utilizan las mismas cantidades de nutrientes según si está desarrollando hojas o flores. Para ello va muy bien aprender a interpretar la etiqueta de los abonos. Muchas veces encontramos los componentes con sus porcentajes en el listado de ingredientes, pero también es habitual encontrar tres números separados por tres guiones, como 646, por ejemplo. Este número indica las proporciones de los tres nutrientes principales, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, en ese orden. En el ejemplo anterior, 646, podemos interpretar que el fertilizante contiene un 6% de nitrógeno, un 4% de fósforo y un 6% de potasio. Así podemos aplicar un abono más rico en nitrógeno en las primeras etapas de crecimiento de la planta o optar por uno más rico en potasio en el momento de la floración y del fruto. Pero la verdad es que esto no es todo, es que estos tres nutrientes sean los principales, no quiere decir que no necesitemos nada más. Para ponerte un ejemplo práctico a nuestra vida, sería como si nosotros exclusivamente nos alimentáramos de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, dejando de lado todas las vitaminas y minerales que son esenciales para nuestra salud, aunque sea en dosis más pequeñas. No sería una dieta sana alimentar a tus plantas simplemente con estos tres componentes, pues sería un poco el equivalente al fast food del mundo vegetal, ¿vale? Existe toda una cantidad de micronutrientes muy importantes para las plantas y que si faltan pueden producir problemas serios y defectos en el desarrollo. La solución a esto es muy sencilla, no utilices fertilizantes de origen sintético, ya que normalmente solo suelen llevar estos tres componentes macro, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Opta por fertilizantes de origen orgánico vegetal que cuenten con una buena cantidad de materia orgánica en su composición. Esta cuando se descompone se convierte no solo en esos tres nutrientes, sino en muchos micronutrientes que también son importantes para las plantas, como pueden ser el hierro, el magnesio, el calcio, el manganeso, el sílice... Por si eso fuera poco, contribuye a alimentar los microorganismos beneficiosos que van a facilitar la absorción de esos nutrientes y van a mejorar la estructura del suelo y del sustrato. Un suelo con materia orgánica retiene mejor el agua sin encharcarse, tiene mejor aireación y provee a las plantas de resistencias ante las plagas. Muy bien, ahora bien, ¿cómo aplicamos estos abonos? Sobre todo hay dos formatos de abonos diferentes, los formatos líquidos y los formatos sólidos. Los sólidos son prácticos para mezclar en el sustrato y o para aplicar sobre él y requieren que los humedezcamos para que se disuelvan en el agua y puedan ser absorbidos por las raíces. Así que asegúrate de regar justo después de aplicarlos o de colocarlos cerca de los goteros. Para cuando toca abonar superficies más grandes, a mí personalmente me resultan más sencillos de usar los de formato líquido. Y aquí es donde entran en juego los pulverizadores, ya que te permiten abonar de forma rápida y homogénea. Se aplican siempre con el sustrato previamente humedecido, nunca en seco. Y se aplican de la siguiente forma. Sigue siempre las instrucciones del etiquetado y diluye la cantidad indicada de producto según los litros de agua que vayas a usar. Yo utilizo el Green City de 7 litros para abonar el huerto, el de 2 litros para abonar las plantas de interior, el de 700 para cuando quiera abonar alguna planta individual o semilleros. Es preferible abonar poco a poco todo el sustrato y aplicarlo bien por toda la superficie. Esto te va a resultar muchísimo más fácil con este tipo de pulverizador que con una regadera, ya que además te permite regular la salida de agua y ajustarla al uso que le vas a dar en ese momento. En este caso conviene utilizar el formato cono, ya que facilita el reparto del abono por todo el recipiente. Algunos abonos líquidos están pensados para aplicarse vía foliar, y estos tienen la ventaja de que se absorben más rápido. En el caso de que sea el que vamos a utilizar, pues entonces escogeríamos la boquilla de pulverización más fina posible. Es decir, la de disco que incluye cualquiera de estos tres pulverizadores de Green City. Por cierto, para mí es muy habitual despistarme con el abonado de aquellas plantas que viven en macetas colgantes o en jardines verticales, pero la verdad que desde que uso estos pulverizadores que incluyen la posibilidad de colocar lanzas, ya no me ocurre, ya que me resulta mucho más sencillo alcanzar cualquier planta sin necesidad de ir bajándolas o subiéndome a escaleras o sillas. Ahora que ya sabemos con qué abonar y cómo hacerlo, vamos a ver cuándo lo tenemos que hacer. Lo ideal es empezar como muy tarde a las 8 semanas del trasplante, que es el tiempo que suele tardar la planta en consumir los nutrientes del sustrato. Pero si empiezas antes, pues mejor que mejor. Abona siempre que la planta se encuentre en estado de crecimiento. Esto suele coincidir con las temporadas de primavera y verano. Pero ojo, porque no siempre. Hay plantas que entran en reposo en verano y por tanto no deben ser abonadas en esta época. Mientras que tienen crecimiento activo en invierno. Como siempre, personalizar en cada caso es lo ideal. En el caso del huerto, sobre todo deberás abonar aquellas plantas de ciclo largo y que den fruto, ya que suelen ser las más exigentes en nutrientes. Para mantener el sustrato y tus cultivos bien nutridos, conviene hacerse con una rutina de abonado regular y aplicar abonados cada dos semanas en aquellas plantas más exigentes durante la época de crecimiento. Y con esto creo que no me dejo nada en esta introducción al mundo de los abonados. Solo me queda hablaros del nuevo curso que he creado junto a Matavi para lanzar su nueva gama de pulverizadores Green City. El curso cuenta con 26 lecciones y es la mar de completo. La verdad, en ellas hablamos desde cómo diseñar el huerto hasta cómo protegerlo de plagas, pasando por siembras, trasplantes y todo tipo de tareas de mantenimiento. El curso está disponible de forma gratuita para todos los que os hagáis con uno de los pulverizadores. Así que si quieres más información sobre todo lo que hemos montado, te dejo un enlace justo abajo en este vídeo. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto con más contenido botánico.